17-17. Pues vamos a perder cero partidos. 16-18. 22-12. Pues espero que un balance positivo. 16-18. Siempre hago lo mismo. Espero que sea lo mejor posible, pero no voy a decir nada. Ojalá se asimilara al del año pasado. Pues firmaría al del año pasado. 22 victorias. Las derrotas creo que serían 12, ¿no? 17-17. El mayor número de victorias posibles. Espero que tengamos 15 victorias. Bueno, nos gustaría estar al 50%, pero sabemos que es difícil.